Que rondan esta noche, tuyos pueden ser, mira solamente Magia es la mujer, fuego que te envuelve Sin herir la piel, magia simplemente Yo soy mi propio sueño hoy, mi propio vuelo de luz Y no pude resistir, tomar la ruta hasta aquí Se realizó, un puño de ilusiones, sueño que puedo tocar Llama intensa que me llama, y en esta noche vuelo en mis deseos Vuelo de un sueño, sueño de estrellos, sueño que vuelo Que rondan esta noche, tuyos pueden ser, mira solamente Magia es la mujer, fuego que te envuelve Sin herir la piel